Tuvimos que tomar la dolorosa decisión de cerrar el santuario y esta fiesta religiosa del 8 de diciembre. Hace un mes atrás le decíamos que esta fiesta se suspenderá por segundo año consecutivo. Por esta misma razón, este santuario, mañana 7 de diciembre, pasada mañana 8 de diciembre, se mantendrá cerrado. Hoy podemos ver que la Virgen está en las puertas de nuestro santuario. Pero tanto mañana como el miércoles, la Virgen entrará al santuario y las puertas del santuario se cerrarán. Estoy consciente que esta decisión es muy dolorosa para muchos fieles. Es dolorosa también para nosotros, los sacerdotes. Es dolorosa también para nosotros, los obispos. No fue fácil, en mi caso, tener que tomar esta decisión. Pero nosotros todos tenemos que preocuparnos de cuidar la vida. Tenemos que preocuparnos de no exponer a nuestra gente. Y es por eso que yo les pido a todo el pueblo de Dios que peregrinan acá por cuidado propio. En lo posible se abstengan de vivir. Vengan en otro momento. Vengan en otros días. Pero en este día de las fiestas propiamente tal, absténganse de vivir. Nos estamos sumando a todos los esfuerzos colaborativos, especialmente en esta fecha, donde entendemos que la responsabilidad individual y colectiva está llamada solo a evitar riesgos para la salud. En lo particular como institución, vamos a... Y estamos realizando un trabajo educativo y también, por supuesto, de control y fiscalización. El llamado es a no exponerse. Por favor, no utilicen la vía, la carretera, para caminar, para circular en bicicleta o para utilizar carreteras con tracción animal. No hay el propósito que en estos días, producto de la irresponsabilidad de algunos, que no tienen en consecuencia lo que significa el riesgo de exponerse a ellos mismos y a terceros, respecto a utilizar la vía cuando la carretera va a estar perfectamente habilitada. Vamos a estar presentes desde hoy y hasta el tiempo que sea necesario por los controles y las fiscalizaciones, pero esto lo hacemos entre todos. El llamado como institución es, por supuesto, sumarse colaborativamente, responsablemente, a atender los llamados de los estados y, por supuesto, a realizar los procesos como está debido. Finalmente, queremos hacer un llamado a la responsabilidad vial. Por favor, a ustedes que están acá, transmítanle a sus vecinos, a sus amigos, que esto hay que evitarlo. Es la única forma. Si no nos sumamos en positivo, no queremos lamentar el día martes, miércoles o jueves, ni tan Dios lo quiera, algún accidente fatal con consecuencias lamentables para la familia. Muchas gracias. El obispo ha sido muy claro. Quiero agradecer en nombre del gobierno, a la Iglesia Católica, al Obispo del Paraíso, su gran colaboración con una pandemia que no ha terminado. Una pandemia que todavía tenemos que combatir. Partimos con los niños hoy día y esto es un gran, gran apoyo. Sabemos que en esta conmemoración hemos tenido hasta cerca de un millón de personas. Y un millón de personas en época de pandemia claramente muy peligroso. Es muy peligroso para los creyentes, para los que somos creyentes, no poder peregrinar. Pero sí, el obispo ha sido muy claro. Por ejemplo, el santuario de los Vázquez está cerrado a partir de hoy a las seis y media de la tarde hasta el día miércoles completo. Así que, por favor, no vengan porque va a estar completamente cerrado. Si alguien viene, no va a poder entrar. Y les pedimos comprensión. Como ha dicho el obispo, hay otra forma de agradecerle a la Santísima Virgen los favores concedidos y las promesas cumplidas. Así que, Carabineros va a tener un dispositivo. La vía va a estar completamente abierta. No va a haber comercio fuera. Y las rejas van a estar cerradas. Así que, en resumen, este año, por segundo año consecutivo, vamos a tener hoy día a partir de las seis de la tarde, martes y miércoles el santuario de los Vázquez cerrado para que no intenten venir porque van a pasar un mal rato. Y la razón de ese mal rato es cuidar la salud, como ha dicho el obispo, de 500.000 o 800.000 personas que normalmente peregrinan. Esperamos que el próximo año esto cambie y podamos peregrinar con toda tranquilidad y con mucha más seguridad. Carabineros tiene todo un dispositivo dispuesto. Así, se ha coordinado también con la Municipalidad de Casablanca, con la coordinación de la ruta. Así que, no hay vuelta. Les pido, por favor, que cumplan las disposiciones que la autoridad ha determinado. Gracias.